Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, realiza un balance sobre su participación en EPIVA, la exposición de parques industriales en la provincia de Buenos Aires. El balance siempre tiene que ser positivo. Para nosotros que somos una pequeña localidad, que recién estamos comenzando con un emprendimiento de estas características, tener el apoyo y la participación gratuita dentro de un ámbito de 150 parques de toda la provincia de Buenos Aires. Y ya ser por segundo año consecutivo. Y estar a la par, porque cada parque industrial de la provincia tuvo sus ministros cuadrados equistantes iguales a todos. Y tener todo ese enriquecimiento de contar con los insumos, contar con la parte técnica, contar con toda la parte administrativa. Y entre todo que hay que completar papeles en el Estado, que son complicados. Bueno, cada uno ahí tiene para poder asesorarse y poder complementar todo lo que implica meterse en este tipo de proyectos. Después de pensarlo, porque es un momento complicado de país, es un momento donde falta infraestructura, no solamente a Maipú. Hasta ciudades como Tandir, lo vería, tienen limitantes de abastecimiento de gas, tienen problemas de costo de infraestructura de electricidad. Ahora hay una diversidad de valores de terrenos, desde regalar el terreno si va a implementarse un proyecto que genere empleo. Bueno, dentro de todo ese esquema, pensando, bueno, lo que se nos ocurrió y tuvo bastante efecto, es ofrecer también, aparte de la infraestructura de un SIP, que todos tenemos lo mismo al final de cuentas, la ubicación, que es estratégica. Y lo que nosotros pusimos como valor es la calidad de vida. Aunque parezca mentira, nos pusimos a pensar y viendo lo que es Buenos Aires, lo que es Moreno y lo que significa ir a trabajar todos los días, empezamos a pensar lo que es Maipú, donde uno vive con muy buena seguridad, vive con amistad, la gente se saluda. Tenemos espacios verdes, tenemos una parte educacional bastante completa. Hay formas de ejercer deporte y natación, todo en forma gratuita. Bueno, entonces todo eso creemos que lo pusimos como el anzuelo para lo que es diferenciarnos con lo que los demás parques industriales de la zona. Hay que, yo creo que es el punto clave, al principio uno piensa generando trabajo que va a generar fuente de trabajo nueva, entonces uno se entusiasma. Pero aparte de generar todo ese tipo de actividades, también es una forma de reordenar la organización territorial de la comunidad y que todos podamos vivir tranquilos. Entonces, bueno, va a haber una oferta de un lugar para poder empezar a ordenar todo el tipo de ciudad. Bueno, nosotros lo que estamos viendo a nivel local, que la mayor demanda, va a haber, después de tener varios años escuchando propuestas y demandas, va a ser la parte logística. O sea, va a haber talleres de mantenimiento de maquinaria agrícola, va a haber toda la parte de estructura de vehículos, de camiones y movilidad de la parte de movimientos de camiones y mantenimiento. Va a haber también demandas por algunas fábricas relacionadas a lo que es materia prima, darle valor agregado, como la miel, la carne, los vinos. O sea, tenés muchos potenciales para ese tipo de actividad. Ya con solamente agregar 5 puestos de trabajo es importante para la ciudad. Y te vuelvo a repetir lo otro también, ordenar un poquito la calidad de vida dentro de la comunidad. Que aquello que moleste o contamine tenga un lugar específico para desarrollar su actividad económica. Gracias por ver ello. ¡Suscríbete al canal! El médico o pediatra Ramón Nogueira informa a la población acerca de las afecciones más frecuentes en invierno. Estamos ante el aumento de una cantidad de registro de consultas de enfermedades invernales, por lo tanto estamos tratando de combinar algunas estrategias de acción para realizar a los fines de disminuir el impacto de las enfermedades de presentación invernal. En este caso hay un aumento de incidencia de pacientes con bronquiolitis, han aparecido una cantidad importante de pacientes con enfermedad de tipo gripal. Esto desde el punto de vista de definiciones clínicas, sabemos que en este momento del año circulan diferentes tipos de virus, entre ellos el cincitial respiratorio, el virus influenza, que son los virus de la gripe, el influenza A, el influenza B, el influenza C, y para influenza y otros virus propios de esta época. Lo que tenemos en la ciudad de Maipú es un aumento de registro de enfermedades invernales y por lo tanto lo que estamos haciendo es tratando de ordenarnos a los fines de disminuir el impacto de todas estas enfermedades invernales. Estamos tratando de hacer una clasificación en la sala de espera con respecto a pacientes respiratorios y no respiratorios a los fines de disminuir el impacto de la posibilidad de diseminación de los virus respiratorios. Y también estamos distribuyendo normas de trabajo en los efectores de salud, ya sean los efectores de los centros de atención primaria, de los barrios, la unidad sanitaria de las armas y la unidad sanitaria de Santo Domingo. Y por supuesto nuestro efector de segundo nivel que es el hospital, acercando normas de trabajo y directivos de trabajo que serán distribuidas entre personal profesional, médicos, laboratorio, y que por supuesto primariamente en el hospital serán distribuidos por el director del hospital. Y en los centros de atención primaria serán distribuidos a todos los profesionales a los fines de tratar de tener estrategias de trabajo unificadas y ordenadas para nuestra localidad. Eso con respecto a las normativas de gripe. Después también estamos distribuyendo normativas con respecto a la bronquiolitis. Sabemos que en esta época del año permanentemente hay un programa que es el de infecciones respiratorias agudas, en el que también estamos impartiendo permanentemente y combinando y articulando entre diferentes actores de la parte de efectores de salud, ya sean enfermeros, administrativos, quinesiólogos, médicos, pediatras, a los fines de disminuir el impacto de la bronquiolitis. Y también estamos trabajando con otra parte de la estrategia de trabajo, que es el médico Sentinela, que estamos a la búsqueda de tratar a través del hisopado, que es el trabajo que hace el Sentinela, el médico Sentinela, que trata de ver cuál es la circulación viral en este momento que hay en nuestro municipio. Bueno, estas son parte de todas las estrategias. La gente seguramente debe estar escuchando a través de los medios que hay un aumento de incidencia de gripe, por ejemplo, que hablan, que difunden los medios. Y con respecto a esto, quisiera decir que también es válido recordar en este momento que con respecto a las escuelas es importante aplicar las vacunas. Con respecto a las escuelas también es importante llevar los certificados de enfermedad y también los certificados de alta. Esto es importante a los fines de no favorecer la diseminación, que seamos respetuosos con respecto a estos certificados que piden las escuelas y todas las recomendaciones que se haga en la escuela. No concurrir los pacientes febriles también es importante. Y vale la pena también recordar a la población general que hay una cantidad importante de vacunas antigripales que están en todos nuestros centros de atención primaria, en la unidad de Santo Domingo, en la unidad de las armas, en la unidad sanitaria de las armas y en el hospital. Que solo hace falta concurrir para que la enfermera que tiene el manual de vacunación y sepa a quienes le corresponde, allí serán vacunados. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 25 de mayo, Charo Bogarín. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El Subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verde, Carlos Villalba, nos informa de la incorporación de dos nuevas maquinarias, una chipeadora y un carro atmosférico. Al servicio público ingresó una chipeadora que es para picar ramas, estamos en plena poda. Fue una herramienta requerida por el Intendente Matías Rapalini. Y bueno, hoy le vamos a dar funcionamiento a lo que llegó ayer desde Rafaela. Lo que hace es reducir la rama. Tenemos un diámetro de 20 centímetros de rama hasta lo más finito de la misma. Y lo que reduce es que se queda una viruta donde se le va a dar una utilidad de abono o bueno, para hacer ladrillos, distintas utilidades como materia prima. Orgánica, ¿no? Sí, es un carro atmosférico también adquirido por Matías Rapalini en su momento. Nosotros tenemos un gran problema de vertientes en el invierno acá en la ciudad de Maipú, tanto las armas y santo domingo. Tenemos uno funcionando, que tiene unos años, un poquito más de capacidad, de 11.000 litros. Bueno, en la nueva gestión de Matías se compra este atmosférico de 8.000, donde cumple la misma función simplemente que para dar un refuerzo a los tiempos de invierno. Sí, esto es más por un requerimiento social. O sea, hay mucha gente, bueno, hoy como todos sabemos, esta gestión está plasmando allá 9.000 metros de cloaca y bueno, nosotros estamos cumpliendo la función de cubrir esos 9.000 que están faltando hoy. O sea, bueno, hay muchos vecinos que todavía están con los pozos asépticos y bueno. Y también será un servicio a APSA, a la empresa, de aliviar un poco sus redes en ciertos puntos que están especificados en la parte urbana. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.